Buenas tardes ya o buenos días, agradeciéndole siempre su presencia a todos. Gracias por ver el video. 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 Si no ellos, cada jugador de esto cuesta millones para un equipo y lo que se pierde en la temporada o en meses es impresionante. Entonces, la pregunta de ellos, ¿cuándo va a volver a jugar? Lo queremos inmediatamente. Y hay... Perdón. Hace dos semanas, nosotros somos los representantes de CONCACAF y fuimos invitados al simposio de medicina deportiva de la UEFA en Madrid. Y me dio tanta alegría porque uno de los jugadores tratados con este tipo de medicina deportiva. A pesar de que sean fibroblastos, pero usted, si tiene un paciente con lo que es 31 años y usted sabe que son dos años que se va a perder y después no va a volver, en estos pacientes se está utilizando más las células madre que el cultivo de los condrocitos para ayudarles a estos pacientes a regenerar, a quitar el dolor, a pesar de que no obtenemos el cartílago de igual forma. Ok, so in previous methods that have been used, players had to take two-year breaks, basically. They couldn't come back on the field, couldn't touch a ball for two years because of recovery time. And now with stem cell features, they're eliminating that. They're cutting back the time to recovery, you know, depending on education, of course. Esto salió también en relación al plasma rico en plaqueta. El 2010, la Agencia Mundial Antidopaje dijo que no se podía utilizar en los futbolistas. En el 2011 se empezó a utilizar, ya ellos dijeron que sí, que eran células de su mismo cuerpo y que no importaba, que sí se podía utilizar y nosotros lo podemos utilizar. En el mundial, en el último mundial que nosotros tuvimos en Sudáfrica, lo pudimos utilizar. Y varios de los equipos lograron que sus jugadores se incorporaran mucho más rápido y mucho más estuvieran en ello. El caso fue Suazo, Roden, que tuvieron lesiones musculares, utilizaron este tratamiento y se recuperaron mucho más rápido. En el último mundial, en Sudáfrica, varios de nuestros jugadores utilizaron este método, este tratamiento y se pudieron recuperar en tiempo para jugar con estos jugadores mundiales. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? ¿Sabes cuál era el razonado de no aprobar la aplicación muscular? ¿Cuál era la razón por la cual no aprobaron? Por el doping, supuestamente aumentaba la concentración de eso. Es como el EPO, la irritoproyectina, que era lo mismo, que decían que con esto estaba aumentando y era algo que podían jugar mucho mejor con eso. Pero actualmente ya está aprobado y se está utilizando con normal, sin ningún problema. Estos son algunos de los ejemplos, de los casos más famosos, Bartolo Colón, con una lesión en el hombro, fue recuperado con células. ¿Cuántos son los ejemplos de los jugadores que se han recuperado? Paul Gasol estuvo con un problema. Es lo que todos los ortopedistas sufrimos cuando, a pesar de los tratamientos quirúrgicos que usted quiera hacerle, que le haga, usted no puede conseguir que un jugador vuelva al campo porque siempre tienen dolor. Es en estos casos donde este tipo de tratamiento nos ha venido a ayudar. Muchos de los que no tienen experiencia en este tipo de tratamiento van a decir, no sirve. Así, tajante. Pero los que estamos con jugadores profesionales y los que estamos viendo que quieren estar jugando, esto ha sido una herramienta para poder recuperarlos y poderles ayudar a que ellos sigan ganando y ayudarles a su equipo. Se han demostrado que en otros casos, muchos de los jugadores no pueden volver a ir a la playa porque no pueden eliminar la pain con los metodos. Y con la investigación de los jugadores, los jugadores no pueden recuperar y volver a ir a la playa. A lot of people that have never tried it or don't know it will say that it doesn't work. But there is plenty of proof in lots of cases where the stem cell does work. Esto es lo que le comentaba que está sucediendo en nuestro país. Esto es nuestro periódico donde ustedes miden, ahí en la esquinita, además, aplicación de células madre. O sea, desde ya tiempo estamos haciendo células madre y nosotros no estamos utilizando. Y han venido unas casas españolas, otras casas también. Lo que estamos utilizando es plasma rico en plaqueta. Los cirujanos reconstructivos están utilizando la grasa, centrifugándola también. Y por eso le digo que hay que tener mucho cuidado y hay que saber utilizar este tipo de tratamiento para no lesionar también los tejidos buenos de nuestro organismo. Este es un local ad en local newspecursos. Si ves en la parte de abajo, en la parte de abajo, en la parte de abajo, se dice que están aplicando células células de la célula. Pero realmente lo que están usando es PRP. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Leran, y a gente que están diciendo que están haciendo esto, que aprendan a utilizarlo en la correcta manera y no hacer el uso de los aplicaciones. Estas son las noticias también. En el 8 de enero del 2014, crean un riñón de células madre. O sea, lo que miramos es que esto cada vez va evolucionando mucho más. Y ellos mismos se van dando cuenta. La que sigue, por favor. En la parte de abajo, lo que ustedes ven, ellos creen que de un solo tipo de células pueden desarrollar un riñón. Pero cuando se somete y uno está desarrollando este tipo de células, y dependiendo del sitio, aparecen otro tipo de células también que le ayudan a desarrollar diferentes tipos. No solamente es un tipo. Por eso, cada caso debe de ser individualizado. Y es que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo para realizar este tipo de tratamiento. No, que hemos evolucionado en este tratamiento. Esto es lo que nosotros tenemos experiencia en nuestro país. Es el plasma rico en plaqueta. Nosotros utilizamos la tecnología de Biomed, el cual ya trae su filtro también. Lo cual consiste en sacarle sangre al paciente, ya sea 15 o 60 ml, dependiendo de cada paciente, si se va a tratar las epicondilitis del codo, si se va a tratar las dinitis de la rodilla, o también las lesiones dentro de la rodilla. Lo que hace este tratamiento es aumentar la concentración de plaqueta 5 a 10 veces mayor. Y esto lo que hace es estimular los factores de crecimiento, quitando el dolor, disminuyendo la inflamación, y esto nos ayuda. Esto es lo que hemos estado haciendo. También le hemos estado colocando intraarticular a los jugadores. Algunos jugadores han estado parados un año. Después de este tipo de tratamiento, hemos logrado que ellos se recuperen. Aquí en Honduras, este es el tratamiento que se ha hecho efectivo, que es PRP, donde el sangre se extracta de la paciente y se utiliza en diferentes áreas para curar diferentes muestras. Pero en la mayoría de casos, todos los casos siempre han pasado. El tiempo de recuperación ha sido el problema, donde siempre ha sido un tiempo diferente de tiempo, dependiendo de los casos. ¿Cómo funciona? Acelera la curación. Esto puede hacerse en una o varias maneras, inyectando sobre la lesión, o haciéndolo a manera de curación también en las úlceras. ¿Cómo funciona? Acelera la curación. Aquí mostramos, se extrae la sangre, se centrifuga y se saca la cantidad de lo que es el plasma. La ventaja que tiene el filtro de Biomedes es que permite tener la cantidad adecuada, aunque algunos estudios están viendo que tiene mucha concentración de plaquetas y en algunos casos puede dañar los tejidos y es donde debemos de tener cuidado. Dame la que sí. Este es el filtro de Biomedes que estamos utilizando, donde el cual ahí estamos sacando el plasma pobre en plaquetas. Él deja solamente lo que es el plasma rico en plaquetas y nosotros los estamos utilizando en los pacientes con osteoartrosis, con tendinitis y los hemos ayudado a quitarle el dolor y a tener un día a día mucho mejor. Pero no tenemos los resultados que nosotros queremos y la recuperación que nosotros queremos. Ok, this is just a photograph of applications that they have done here in Honduras, but the results are not, they've been able to eliminate the pain and make them get up there and play, but they're not obtaining the real results if they want to be able to heal the wound, to reconstruct the damage area. Estas son las lesiones musculares en las cirugías, en los desgastes de las rodillas, en las fracturas. Este es un caso muy famoso. Nadal fue tratado con este tipo de tratamiento. Recordemos que él quedó afuera por un tiempo y desafortunadamente en el tenis no es como en el fútbol que se puede cambiar el jugador, el tenis él tiene que estar y tiene que estar en todas las competencias y él acudió a este tipo de tratamiento para volver a ser el número uno y lo ha logrado. Entonces, nosotros nos preguntamos si esta gente está logrando resultados, ¿cómo nosotros vamos a no estar abiertos a este tipo de tratamiento si cada día vemos que está funcionando mejor? No podemos utilizarlo en todo, pero sí hay casos específicos donde nos están ayudando. Este es un caso de un jugador que utiliza la stem cell para recuperar. Y, como otros sports, tenis es un jugador que tiene que jugar. Es un jugador como un jugador o podemos poner a otro jugador y el juego continúa. Si no está disponible para jugar, él está básicamente fuera. Entonces, utilizó este método y lo trabajó muy bien. Y, esta es la razón por la que debemos ser motivados a ir adelante con esto y hacer más investigación para hacer esto funcionar. Estos fueron los tratamientos que nosotros hicimos en el Mundial de Sudáfrica a nuestros dos delanteros principales. Estos fueron los tratamientos que fueron aplicados a dos de los jugadores en el Mundial de Sudáfrica. Lo único que les puedo decir es que logramos que jugaran con este tratamiento pero desafortunadamente después del Mundial se retiraron los dos y tenían la edad para llegar al otro Mundial por las lesiones de cartílago. Es donde nosotros les estamos diciendo que queremos nuevas opciones de tratamiento y por eso estamos abiertos a estas opciones de tratamiento porque no todo está dicho también. Estos han sido las dos principales figuras de nuestro fútbol David Suazo jugó en Italia y Carlos Pavón que jugó en México y todo y también jugó en Italia también. O sea, ellos desafortunadamente tuvieron que retirarse por lesiones de cartílago por eso estamos abiertos a este tratamiento. Por eso es que quiero poner esto porque las lesiones de ellos son de cartílago articular. Nosotros clasificamos las lesiones de acuerdo al grado de la lesión. Nosotros vamos dándole cuando miramos un cartílago normal vamos dándole el tratamiento de esto. La que sigue. Cuando ya tiene lesión grado 1 la que sigue por favor cuando ya tenemos fibrilación de ellos la que sigue o cuando ya tenemos este tipo de lesiones también. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí en un jugador profesional? ¿Hacemos microfractura? ¿Hacemos mosaico plastilla? ¿O qué es lo que nosotros hacemos? Si los tratamientos de mosaico plastilla en los jugadores tampoco tienen el resultado adecuado porque lo que se está formando en las áreas donde usted no tiene el cartílago y no lo puede es fibrocartílago y siempre están con dolor e inflamación? A pesar de todos los tratamientos que han salido osteotomías injerto de cartílago los jugadores no se recuperan en un 100% y lo único que tal vez estemos logrando es que se puedan retirar y tal vez retirar sin dolor pero no vuelven a practicar el deporte este es otro de los jugadores este es Danny Turcio este es lo que nosotros utilizamos el GPS de Biomet a través de ultrasonido infiltramos el PRP el plasma rico en plaquetas sobre la lesión muscular él estuvo parado un año tuvo una cicatriz fibrosa y todo y después de este tratamiento volvió a jugar también con éxito y él muy agradecido y desapareció completamente el dolor y este fue el capitán de nuestra selección en Sudáfrica Amado Guevara él lo sometimos dos meses antes de ir al mundial de Sudáfrica por una lesión del cartílago articular al nivel del cóndilo femoral lateral y en el cual le aplicamos también el plasma rico en plaquetas es el único jugador que se mantuvo mantuvo su nivel y actualmente es el jugador que le estamos agradeciendo nosotros porque está salvando a mi equipo para que no pase a la segunda división gracias ¡Gracias!